Vamos a analizar al ecosistema cripto y observa bien el precio de Bitcoin, pues en el último vídeo os estuvimos comentando que habían altas posibilidades de que el precio fuera a buscar el nivel del POC, el nivel de 19.365, ya que fíjate en lo siguiente, aquí tenemos un fuerte impulso bajista, esto es una W, y ahora, acabamos de formar una Y, que la podríamos categorizar como pobre, entonces, podríamos ir a buscar una Z, pues aquí el precio, podría buscar una réplica de este primer impulso bajista, para ir a buscar liquidez, y este movimiento, estaría formando una directriz, que provocaría una rotura, y recuerda, que nuestra idea, era bajar al precio, en el corto plazo, pero en el medio plazo, esperamos una subida en su cotización, es por ello, que cuando el precio llegó a esta directriz, que comentamos que se acabaría formando, en una temporalidad menor, tuvimos grandes oportunidades, el nivel relevante, lo tienes aquí, fíjate como cae el precio, y mira la aparición de volumen, sobre un POC, y sobre una directriz que realmente importa, luego el precio, entra en un rango, para ofrecer otra caída dramática, donde podemos observar, que vuelve a aparecer volumen, y en el último ataque, más de lo mismo, aquí que nos están diciendo, lo que nos dicen, es que las manos fuertes, están absorbiendo la liquidez bajista, del trader minorista desinformado, pues mira que proceso de acumulación más claro, donde vemos un evidente crick, y todo esto en una temporalidad de 5 minutos, vemos como el precio entra en rango, y luego crean una línea de defensa, que el precio, es incapaz de perforar, entonces, el precio una vez perforó el crick, ya se fue directo, a su target objetivo, el smart money, ya hecho caja, y oye, si en vídeos anteriores, esperábamos una caída sobre este nivel, tan concreto, para luego, empezar a subir, no es mala idea, ir a una temporalidad menor, como la de 5 minutos, y entonces, trabajar una idea operativa de scalping, siempre y cuando, el dinero inteligente acompañe, como fue el caso, y ahora vamos a M15, pues lo que estamos viendo, es como se está creando una directriz, que en un futuro, puede ser muy importante, ya que si aquí tenemos una acumulación micro, aquí podemos tener una acumulación alcista mayor, y es esto lo que debemos de contemplar, entonces, aquí tenemos un impulso alcista, y aquí se está creando su canal, alcista, el cual está siendo defendido, por lo que aquí el trabajo será, esperar si este nivel de precio, acaba siendo perforado, ya que tendría mucho sentido, que bitcoin, fuera a buscar al crick, del proceso acumulativo anterior, por lo que aquí podríamos esperar, lo que parece ahora una rotura, quizás una trampa, consuma algo de tiempo, y luego rompa, para ir a buscar al crick, esto es una posibilidad, y aquí deberíamos de contemplar, si quieren bajar al precio a niveles inferiores, pero piensa en lo siguiente, todo esto se trataría, de una acumulación alcista macro, y lo dicho, en una temporalidad de 15 minutos, y de vuelta al gráfico de una hora, lo que nos gustaría ver, pueda ser una compresión contra este nivel, para luego acabar subiendo, y aquí ya estaríamos valorando, otra zona de reacción, pero la idea, es ir a buscar estos niveles, y por supuesto, siempre contempla, un potencial escenario de trampa bajista, sabemos que les encantan hacerlas, y si te fijas en Ethereum, recuerda, veníamos diciendo, que lo más probable, era que su precio cayera, hasta esta línea horizontal punteada, para que Ethereum, luego reaccione al alza, pues Ethereum, podría buscar niveles más bajos, y quien sabe, si nos ofrece un gap, a la zona de defensa, o la contacta, da lo mismo, sabiendo que esperábamos esta caída, para buscar una reacción, se podía haber ido a un gráfico de 5 minutos, y ver como el precio, reacciona con el nivel, aquí vemos como lo ha perforado, creando un escenario de trampa, y el propio nivel relevante, nos ha hecho de Crick, de todo este proceso acumulativo alcista, micro, y lo dicho, el precio viene y se precipita, y que aparece, volumen, aquí comenzaron a absorber, vuelven a atacar, y aparece volumen, a absorción, y atacan nuevamente de forma desesperada, y nuevamente el volumen hace acto de presencia, entonces, en una estructura de precio macro, donde esperábamos una reacción del precio, si en su llegada, empezamos a ver absorción, y empezamos a ver un proceso de acumulación, y nos definen un Crick evidente, y nos lo rompen, aquí nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, y que más queremos, pues el precio se fue para arriba, y lo mismo que con Bitcoin, en toda esta caída algo más macro, podríamos estar ante un proceso acumulativo mucho mayor, en una temporalidad de 5 minutos, y a mi lo que me llama la atención de todo esto, es esta directriz, está bien buscada, pero todo apunta, a que ha sido creada, solo para generar un escenario de trampa, ya que esta inclinación, no hace que uno se sienta cómodo, es por ello que he definido este Crick bajista, puesto que veo que tiene cierto sentido, ver como el precio, puede empezar a trabajar un proceso acumulativo bajista, promovido, por una trampa, que sinceramente, puede ser esperable, que nos hagan lo que quieran, pero si luego, vuelve, y nos rompe el Crick, oye, nos vamos para abajo, y volviendo a una hora, aquí en un largo plazo, podríamos esperar, un proceso acumulativo mayor, que nos permita, poder empezar a mirar hacia arriba, y cuanto menos, deberíamos de llegar, al Crick macro, esa es la idea, y recuerda, que aquí planteamos un escenario de trampa, para bajar al precio, aunque todo esto ya lo iremos viendo, por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario con tu opinión, también, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, fíjate bien en el precio de Solana, ya llevamos tiempo, realizando un buen trabajo con su análisis, y recientemente, esperábamos que Solana, llegara al nivel de precio, de 32,74 dólares, para posteriormente reaccionar, y ahora, parece que están yendo a buscar su objetivo, pues las grandes instituciones, de algo tienen que vivir, y aquí debemos de poner encima de la mesa, si este impulso bajista, que está luchando contra un Crick, un nivel muy importante, y muy buscado, por el dinero inteligente, esto es muy habitual, pues habría que valorar, si este Crick, será suficiente, para rechazar al precio en un instante, para luego, ir a buscar una réplica, del impulso bajista que le precede, para qué, para saludar a esta liquidez, mira este POC, todo este proceso acumulativo alcista, es más que evidente, que las manos fuertes, llevan tiempo situadas aquí, por lo que si el precio les amenaza, este nivel, puede ser defendido, y recuerda, cuál es la idea, venir aquí para subir, y qué oportunidades tuvimos en un gráfico de 5 minutos, pues fíjate, mira esta caída, date cuenta como apareció volumen, y en los ataques posteriores, más de lo mismo, aquí tuvimos absorción, en todo el ecosistema cripto, cuando atacaban, a un nivel muy relevante, donde esperábamos, una reacción, en serio, no se le podía pedir más, aquí fue cuando el dinero inteligente, empezó a trabajar una acumulación alcista, definiendo un crick, el cual fue perforado, y trabajaron una pauta plana, para intentar sacudir, a que el inversor minorista, que fuera bien encaminado, con su compra, pues una vez la pauta plana fue perforada, nos fuimos directos al target, mira, esto era una trampa, en el gráfico de Ethereum te lo acabo de enseñar, y esto está ocurriendo en vivo en el momento de la grabación, la inclinación de Ethereum, no se la creía nadie, pero continuemos, una vez el dinero inteligente, ya haya obtenido su recompensa, que mira como lo obtuvo, de forma milimétrica, exagerado, es aquí cuando hay que plantear este crick, para que una vez sea roto, como está pasando ahora, poder ir al origen del rompimiento, pero oye, aquí no me están dando tiempo de explicaros lo que puede ocurrir, porque está pasando todo en mi cara, pero os garantizo, que este era mi discurso, aunque ya lo has podido ver en los gráficos de Ethereum y Bitcoin, al final todo está correlacionado, así que claro que vas a confiar en mí, y esto me recuerda porque nos comparto análisis en temporalidades tan bajas, porque cuando os llegue este vídeo, todo esto ya habrá pasado, pero oye, aprendizaje que te llevas, y tranquilo, que los análisis técnico que hacemos en Informe Cripto, siempre son en temporalidades de 4 y 1 hora, para que cuando tú lo veas, puedas ayudarte para tomar decisiones, y como estás viendo, ya han ido a buscar al POC, de todo este proceso acumulativo, entonces, vayamos a coger algo de perspectiva, es que mira si esto tenía pinta trampa, en serio, pero centrémonos, esta directriz, se ha tomado, usando de apoyo, estos puntos de anclaje, fíjate, el precio trabaja por encima, crean un punto de gravedad, le dan la vuelta a la tortilla, y ahora trabajamos por el lado inverso, aquí están los algoritmos trabajando, en su lenguaje, en la que ellos entienden, lo que hacen, y en un gráfico de 1 hora, aquí lo que tenemos que esperar, es que aquí se crea un proceso de acumulación, y hay que darle algo más de tiempo, y lo dicho, podemos darle banda ancha, a que creen una trampa, pero la idea, es que acaben de acumular, para empezar a mirar hacia arriba, y el objetivo, no será otro, que este crick, el nivel de 39,42, y oye, si te gusta este tipo de análisis técnico, que raro sería si le encontraras en otro canal de YouTube, oye, apoya Informe Cripto y dale click al botón de like, y también al botón de suscribirse, y nunca te olvides de la campanita, de este modo estarás siempre bien informado, y recuerda Cardano, como venía rompiendo estructuras, y como íbamos diciendo, que esta pauta plana, tan grande, no nos gustaba un pelo, y que esta rotura, iba a ser poco confiable para nosotros, pero oye, la franca realidad, es que ha extendido, vamos a mirar el gráfico de 5 minutos, vale, fíjate, como antes de la grabación, ya teníamos este click dibujado, pues esperábamos sinceramente, que todo este rango, pueda generar un escenario de trampa, por el simple hecho, que este ángulo de trabajo, no se lo cree nadie, nos lo han hecho, y a la rotura del click, aquí teníamos una entrada, en esta vida, para todo, quien no corre, vuela, increíble, pero centrémonos, a diferencia de Bitcoin, Ethereum y Solana, donde si teníamos una estructura, en la cual estábamos esperando el precio, para esperar una reacción, con Cardano, esto francamente no lo teníamos, pero bueno, si tú querías ser el chulo de tu barrio, tú podías estar fijándote, en qué momento concreto, Bitcoin y Ethereum y Solana, estaban reaccionando, y estaban trabajando una acumulación, pues recuerda, el mercado cripto, está completamente correlacionado entre sí, por lo que en un gráfico de 5 minutos en Cardano, te podrías haber percatado, de estos volúmenes climáticos, en estas caídas, haber definido este click, y haber entrado en su rotura, ¿hasta dónde?, hasta esta directriz, claro, y ahora en un gráfico de una hora, como veremos a continuación en el SP500 y en el Nasdaq, todo el mercado, tiene margen de caída, de ahí que esta acción climática que estemos viendo ahora mismo, no nos esté alterando el análisis, lo verás más claro a continuación, pero con Cardano, sinceramente, hay que ser muy paciente, y yo no me andaría tradeando esta rotura, es evidente, mira que pendiente, terrible, hay que esperar a que todo esto colapse, en una dirección alcista, y para ello, parece que falta tiempo, así que con Cardano, sé paciente, y aquí tenemos al SP500, y ahora te digo en serio, lo de hoy, es un vacil en toda mi cara, lo que aquí te quería comentar, era que tenía mucho sentido, que el SP500 siga cayendo, pues buscar esta directriz, se nos hacía muy necesario, lo increíble, es que lo haya hecho en un momento, provocando el pánico, cosa que me gusta, viendo que está pasando todo muy rápido, vamos a ver que puede hacer el SP500, esto es un punto de interés, y aquí podemos esperar una reacción en su precio, pero también, tenemos esta zona de defensa, que evidentemente es muy suculenta, por lo que vamos a extenderla, y si el precio, no es capaz de aguantar esta directriz, perfectamente, pueden hacer un susto, e ir a buscar esta zona de defensa, pero francamente, el nivel de precio, de 3736, no lo quiero ver perder, puesto que la idea, en la que estén atacando a esta zona, y el precio, lo rechace de forma constante, con la salvedad, de esta trampa bajista, si toda esta idea, se mantiene en el tiempo, y aquí, reacciona, podríamos ser positivos con el SP500, pero en el caso de colapsar, y que perdamos este nivel, ojo cuidado, entonces como moraleja, vamos a decir, que por supuesto que ahora están asustando una barbaridad, y si, ya desde aquí, podíamos esperar que el precio bajara, aunque francamente no con esta agresividad, pero lo han hecho, y entonces, aquí que podemos esperar, pues que el precio pueda seguir cayendo, incluso hacer una falsa rotura, una trampa, que asuste, pero, la idea, sigue siendo la misma, y lo dicho, cuando vamos a arrojar esta idea, si esta rotura, prospera, y recuerda, que esta directriz, puede ser suficiente, para frenar al precio, y empezar a construir una acumulación, y aquí tienes al Nasdaq, y como no, también fastidiando el análisis de hoy, ya que puedes ver como hace unos minutos, estábamos aquí, y la idea, era la misma, comunicaros que el precio, aún tenía banda ancha para bajar, hasta esta directriz, aunque en realidad, en el vídeo anterior de análisis técnico, ya tienes plasmada esta idea, tanto del SP500 como del Nasdaq, así que ahí quedó grabado, pero vaya, aquí la idea, es que el precio aguante, por supuesto que van a crear volatilidad, y puede llegar a asustar, hasta la zona de defensa, del Nasdaq, del índice americano de las tecnológicas, pero aquí lo que debemos esperar, es que se forme una acumulación alcista, para empezar a mirar hacia arriba, pueden hacer esta trampa, como pueden no hacerla, lo que nos está diciendo Nasdaq, por ahora, es que se está sintiendo cómodo con este nivel, veamos como acaba la vela horaria, y como continúan las siguientes, pues recuerda, o nos hacen el trabajo aquí, o nos lo hacen también por aquí, pero la idea, es tener un consumo de tiempo, que nos hagan lo que quieran, pero para ir para arriba, o que lo hagan por aquí abajo, pero también para subir, y todo esto, lo iremos viendo, de la misma forma que fuimos capaces de ver, como el precio, desde este punto, podría ir a buscar este nivel del cric, para reaccionar, y pusimos encima de la mesa, que el precio, luego bajara, hasta aquí, y lo que hemos vivido aquí, es una trampa, han hecho creer a la gente que nos vamos para arriba, y precisamente ahora, parecen confirmar un tramo bajista, ya lo veremos, pero aquí lo que puede ocurrir, es que Nasdaq, siga cayendo, y aquí veremos si el nivel de precio de 11.700, es capaz para aguantarlo, o en cambio, nos lleva hasta la directriz, y aquí la pregunta es, ¿cómo puede afectar al precio de las criptomonedas? Que el ministro de la ciudad del Reino Unido, John Glenn, partidario de las criptomonedas, renuncie a su cargo, y que el regulador de Hong Kong, poco amigable con las criptomonedas, se responsabilice del supervisor financiero del Reino Unido, y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla, no lo dudes y haz clic, mira el vídeo ahora, vamos allá, haz clic.